Hola Pisces, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento. Y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú recuerdas que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Te quiero invitar muy muy cordialmente, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera que lo hagas por ese medio. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes de parte de sus hadas. Sin antes decirte que te quiero muchísimo. Que te llevo en mi corazón y en mis oraciones siempre, siempre. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que trates su cuerpo como el palacio que es. Que no te des tan duro. Bueno, sí físicamente. O sea, no te digo que te estés golpeando ni nada de eso. No. Come bien, duerme bien, haz ejercicio. Disfruta, baila, descansa, sueña, crea. Bueno, trabaja, hazlo todo. Pero cuídate. Cuídate porque la verdad tu cuerpo es el templo de tu espíritu. Y de esa manera, así mismo como se cuidan los templos, esas catedrales gigantes que se pintan, que se restauran. También hazlo lo mismo con tu cuerpo. Y más. ¿Ya? Y más porque es tu cuerpo y es tu vehículo en este planeta, en este momento. Bueno. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me trato a mí mismo como el diamante, como el tesoro que soy. O simplemente escribir, hecho está, en los comentarios de este video. Vamos a comenzar la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo para el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Qué espera de ti tu persona especial. Y qué piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano, cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial tiene su corazón roto en este instante, en este momento. Es una persona que había confiado mucho, mucho en ti. Es una persona que sí te ama, te quiere. Pero que su corazón está roto. Es una persona que no está demostrando lo que realmente siente. Bueno, tal vez te está demostrando que es una persona muy fuerte, muy decidida. Como que no le importa lo que tú hagas o lo que tú hayas dejado de hacer. Pero esta no es la verdad, esta no es la realidad. Vamos a ver realmente qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que las cosas se solucionen entre ustedes dos. Que sigan adelante con sus planes porque es una persona que quiere tener familia contigo. Que quiere un hogar contigo. Que confiaba al 100% en ti. Pero que la verdad tú... Recuerda que eso podría ser una lectura en el espejo, ¿no? Que podría ser al revés. Pero tú le rompiste literal el corazón a esta persona. Tu persona especial está esperando que tú le des la sorpresa. Decirle que le amas, que le quieres. Que quiere seguir con él, que quiere seguir con ella. Que hagan borrón y cuenta nueva. Está esperando que tú le des esa sorpresa. Está esperando que tú tomes la decisión y que te decidas por él o te decidas por ella. Tal vez en este momento tu corazón está partido en dos. Bueno, tu persona especial quiere que te decidas por ella. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano o cercano. Mira, hay una inestabilidad en la relación de ustedes. Pero esta inestabilidad se cura. Trabajando duro. Trabajando el uno por el otro. No perdiendo el ánimo. No perdiendo la calma. Evitando que otras personas se inmiscuyan en la relación de ustedes. Esto es lo que me dice para el futuro cercano de ustedes. Que sí, sí. La inestabilidad puede estar siguiendo. Puede continuar. Pero que si ustedes trabajan en la relación. Que si le ponen límites a personas. Porque hay personas demasiado inmiscuidas en la relación de ustedes. Si les ponen límites a estas personas. Listo. Las cosas pueden funcionar bonito. No piensen que las cosas se van a dar de la noche a la mañana. Porque tienen que restaurar confianza. Tienen que restaurar afecto. Recuperar muchas cosas para poder seguir adelante. ¿A que lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Sí, pero ya sería decisión de ustedes dos. Vamos a ver que te dicen los ángeles el día de hoy. Que la lucha te hará próspero. Te dicen los ángeles el día de hoy. Efectivamente. A que sí, que sí. Mira, te están diciendo que la relación de ustedes requiere trabajo. Requiere asesoría. Requiere un orientador de pareja. Requiere quitar cosas. Costumbres. Personas. Alejarlas de sus vidas. De su entorno. Agregar cosas como, no sé, detalles. Viajes. Comidas. No sé, cartitas. Flores. Lo que sea. ¿Ya? Pero cualquier cosa que tú hagas por esta relación. Va a prosperar definitivamente. Bueno. Vamos a ver que te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno. Me habla acerca de la posibilidad de la disolución de la relación de ustedes. Claro, es que van a tener que hablar con la verdad el uno y el otro. Y ponerse firmes en las decisiones que ustedes tomen. Ponerse bastante, bastante firmes. Porque de lo contrario, no. Las cosas no podrían resultar. Si ustedes se ponen firmes, sí. Si no se ponen firmes, no. No resultaría para nada. Me están diciendo las hadas que ustedes deben. Tienen controlar, tomar el control de su relación. No permitan que otros decidan por ustedes. Porque la verdad es que eso, así no resulta. La verdad. Ni en pareja, ni solteros, ni casados, ni de nada. Si otras personas son las que controlan tu vida, no. O sea, nunca vas a ser feliz. Nunca van a ser felices. Tienen que cortar cordones umbilicales. Tienen que cortar lazos tóxicos con otras personas, con familiares, con amigos, con, no sé, con amantes inclusive. Bueno, ya es decisión de ustedes qué es lo que van a hacer con esta relación. Pero que tienen un buen prospecto. Sí, definitivamente sí. Se les podrían venir cosas buenas y positivas para la relación de ustedes. Pero ya está en sus manos lo que ustedes quieran decidir. Les envío mucho amor, muchas bendiciones para que sigan adelante. Y si quieren escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de tomar el control de nuestra relación y de nuestras vidas. Y si le parece muy largo todo este texto, todas estas palabras, escribe simplemente hecho esta en los comentarios de este video. Vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes. Qué me les está pasando ahora y qué me les viene a ustedes para un futuro más bien cercano, cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, hay ciertas noticias que han llegado a tu familia, pero estas noticias no han caído muy bien. Son buenas noticias para ti, pero hay personas de tu entorno a las cuales como que no les vino muy en gracia lo que a ti te llegó. Es como si te hubiera llegado algo muy muy positivo y la envidia de otras personas esté valiendo más que tu triunfo. Bueno, también me dicen las cartas que llega alguien nuevo a tu vida, un nuevo amor. Ten mucho cuidado con esta situación porque es una persona que tal vez no te esté diciendo la verdad o no te vaya a decir del todo la verdad. Hay muchas cosas que oculta esta persona que llega nueva a tu vida. Fíjate bien realmente con quién te vas a involucrar. Si es una persona realmente que está libre, que no tiene compromisos, que no tiene problemas con parejas anteriores o cosas. Hay algo oscuro en esta persona que no te lo revela de entrada. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano. Mira, al parecer si tú sigues con esta persona que yo te digo y rodeado de estas personas que la verdad no celebran tus triunfos, la situación podría convertirse en algo feo. Son personas bastante superficiales, bastante egoístas, que te confunden a ti, que te muestran como un cariño, como que te quieren, como que te aman. Pero la verdad es que buscan para ti tu caída, buscan para ti que fracases. Entonces ten mucho cuidado con esta situación porque la verdad no son buenas personas las que te están rodeando ahora. Si tú te das cuenta de quiénes son estas personas tóxicas, alejarlas ya mismo de tu vida o comienza a alejarte así. Ya no haciéndoles conocer ni tus planes ni contándoles saldo de tu vida para que se comiencen a alejarte de tu vida. Avanza, tú avanzas, sí avanzas poco a poco, pero avanzas. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que recojas paz del pasado. Tal vez hay personas que te hacen como de cuadritos tu vida. Fíjate bien, hay una persona, personas que van a volver de tu pasado, en las cuales sí te vas a poder apoyar. Son buenas personas que realmente te quieren, que realmente te estiman y con las cuales tú sí vas a poder contar. Bueno, son personas que hace mucho tiempo, inclusive hace años que no ves y que van a volver a tu vida como un viento ya de refresco, un viento de paz. Te dicen el tarot de egipcio. Estas personas que te hacen a ti la vida de cuadritos están ahí como con el ojo y averiguan cosas tuyas para hablar mal de ti, para decir cosas malas en contra tuya, para perjudicarte, para ver dónde te encuentran el punto malo. Así puede ser que tú tengas 100 preguntas buenas, pero si tienes 100 respuestas buenas, pero si tienes una respuesta mala, pues se van a centrar solamente en tu respuesta mala. Ten cuidado con esa situación de no comentarle a todo el mundo lo que tú haces. Y te dicen las hadas por este lado que recuerdes, practicar el amor propio es totalmente fundamental. Bueno, es fundamental quererte a ti mismo, quererte a ti misma, ponerte a ti en primer lugar en este momento, en este instante. Porque la verdad esas personas que son tan odiosas, tan hartas contigo, que te hacen la vida de cuadritos, solamente están pensando en su propio beneficio. Si tú quieres declarar algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me pongo en primer lugar en este momento, en este instante. Bueno, o si simplemente quieres escribir hecho está, lo puedes hacer también. Vamos a ver qué me le dicen las cartas ahora a las personas que me preguntan por su economía. Bueno, con respecto a tu economía, bien. Bien, 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 mi querido amigo y amiga. Tú eres una persona confiable, una persona que la verdad las demás personas tienen como referente. Ok, te está yendo tan bien que yo te digo que van a llegar personas a tu vida a quererte pedir dinero prestado. No lo prestes, no prestes ese dinero porque la verdad es que no lo vas a volver a ver ese dinero. Aleja a esas personas que tal vez te quieran insistir de esta situación. No, o sea, con mucha diplomacia. Alejalos de tu vida. Tú sigue disfrutando de tus logros, de tus triunfos, pero no porque ese dinero no lo vas a volver a ver. Mira, te dicen los ángeles que la razón alumbrará tu vida. Bueno, tal vez estas personas se van a poner muy testarudos, muy testarudas contigo. Tú no, tú ponte firme. Aclárales la situación, bueno, que tú en este momento no estás para prestarle dinero a nadie. También sé muy prudente con lo que hablas con otras personas acerca de tus logros, acerca de tus fracasos. No solamente en cuestiones económicas, sino en general en tu vida. Porque, bueno, hay personas que se quieren aprovechar ya sea de una cosa o de la otra. O disfrutar de tus fracasos o amargarte tus triunfos. Bueno, más bien en un círculo pequeñito o contigo mismo, contigo misma. Bueno, para que no te llenen como de mala vibra, como de mala energía. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me están diciendo que hay cierto negocio, hay cierta inversión. De la cual tú no estás muy claro, muy clara. Como que no ves las cosas como que no. O sea, sí tienes toda la razón. Tienes toda la razón en ese presentimiento. También me habla acerca de que muy seguramente vas a recibir una herencia. O algo que alguien que ha fallecido te dejó. Te están diciendo también las hadas que tú tomes el control de tu propia vida. Ya no te dejes manipular por nadie. Toma tus propias decisiones. Deja de delegar tanto. No te digo que tú lo hagas todo. Pero sí tienes que tener en control tus negocios, tus inversiones, tu empleo, tu dinero. Tú mantén el control. Que no sean otros que te lo controlen. Porque la verdad, el que nada le cuesta, todo lo vuelve fiesta. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los quiero muchísimo y que los espero en una próxima oportunidad.